El próximo 1 de julio se disputarán 3.416 cargos de elección popular en México, entre ellos Presidente de la República, 500 diputados y 128 senadores. Aún faltan 109 días y han sido asesinados al menos 30 aspirantes en distintos puntos del país, principalmente en Guerrero, Jalisco y Chihuahua. En este sentido, el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció esta grave situación tras un evento donde otorgó reconocimientos a mujeres de la Policía Federal, por lo que convocó a una mesa de seguridad, exhortó a no generar suspicacias, sino mucho diálogo e hizo un llamado a los distintos partidos políticos para sumarse a esta mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y de esta forma acelerar las estrategias para garantizar un proceso y una jornada electoral seguros.